Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Solo 24 horas duró el descenso en contagios en Guanajuato, pues nuevamente estos se incrementaron reportando 2.127 pacientes más con COVID-19. Apenas ayer la Secretaría de Salud de Guanajuato informaba que los nuevos contagios no habían alcanzado ni los 400 casos y hoy nuevamente se elevaron. De acuerdo con el detalle de la dependencia, tan solo en León se identificaron 856 más, seguido de Irapuato con 398, Celaya 193 y aunque está fuera del corredor industrial en Napa, Sul Grande, se registraron 110 casos más. Otros municipios, como Salamanca, reportaron 73 nuevos casos, San Miguel de Allende 47 más y San Francisco del Rincón 49. El acumulado de contagios a 23 meses de iniciada la contingencia suma en la entidad 249.764, de los cuales activos son 11.495 y pueden contagiar. Las defunciones reportadas también tuvieron un incremento al registrar 37 más. Dentro de las víctimas se encuentra una joven de 28 años originaria de Salamanca que no se encontraba vacunada y tenía padecimientos previos. El total de decesos en la entidad suma 14.327 en esta pandemia. Al concluir la audiencia, mientras que el diputado electo panista Jorge N. se negó a declarar con el argumento de que sería respetuoso del proceso, Laura Marlene Orozco, abogada asesora de Regina N., anunció la intervención de organismos internacionales, pues la Fiscalía General del Estado ha incurrido en diversas acciones, una de ellas la revictimización. Precisó, se han violentado los derechos de Regina, luego de que la Fiscalía se ha negado a entregar un juego de copias de los registros de la investigación. Reclasificó a un delito menor como lo es el abuso sexual, una denuncia que se interpuso por violación, a lo que sumó situaciones de revictimización. Con respecto a los comentarios discriminatorios, la abogada relató que incluso se han referido al físico de la víctima. Laura Orozco precisó que ahora falta la respuesta de la Relatoría de la Comisión Interamericana, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores pueda abocarse a revisar las actuaciones de la Fiscalía y no se violenten más los derechos de la víctima. La Liga Nacional de Baloncesto Profesional anunció que tendrá su equipo femenil. Ya desde la conclusión de la participación del equipo varonil en la temporada 2021, el presidente del equipo, Alejandro Marcoquio, ya había dado una pista, pero ahora es una realidad. La dirección dio a conocer la creación de su liga femenil y aunque no ofrecieron mayor detalle, se sabe que no todos los equipos varoniles contarán con su equipo de mujeres, así que las abejas serán pioneras. Pronto se ofrecerán más detalles al respecto, así lo adelantó la directiva leonesa. Checa todos los detalles en nuestro portal, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.